¡Wow! Bienvenidos a Cenovenoide, estoy aquí con Javi DeVitzel y yo, Sonic en Erizo. Solo estoy para presentar este capítulo mientras mi compañero Mario baila con la música super pompeada, pero prohibida, de Sonic CD. Una aventura que, sí, será divertida. ¡Comencemos amigos! ¡Get a Go Fest! Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Amy! ¡Déjala, bastardo! ¡Vamos al futuro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A verlo, por ti toquete acá! ¡¿A dónde vas?! ¡Quiero hablar contigo seriamente! ¿Qué es eso de que en Japón te llamas Segmen y en Estados Unidos te llamabas Robocni? ¡Ven acá, ven acá! Y todo el mundo se quedó confundido cuando te cambiaron el nombre ¡¿Dónde estás?! Estoy notando que me estoy pasando mejor con Sonic CD que con... Ah, es que fui al futuro, ¿verdad? Ay, no debí de ir al futuro, el futuro es como el modo difícil de los niveles imbécil. ¡Oh, Dero, 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 Dero... ¡Wow! Así, vamos así... ¡Vamos así! Nosotras pueden ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! ¡Salió volata! ¡Ay, se recuerda a este nivel! Lo recuerdo porque me hizo sufrir para conseguir la cápsula de este nivel. ¡Ay, perfecto! ¡Ya sé! ¡Vamos al pasado! ¡Vamos al pasado! ¡Vamos al pasado! ¡Eso! ¡Ya, listo! ¡No, eh! Acabamos los niveles como un minuto. O sea, no un minuto. ¡Mi anillo, mi anillo, mi anillo, mi anillo! ¡Si Amaando, no tencio! ¡iera! ¡ Spacegrine, mails, si! ¡Yame, pentecaaa! Era de esperar. Eso, papito lindo, vete a mí. ¿Qué? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Un héroe entre mortales. ¡Uy! Ya vamos al nivel de Metal Sonic. Ya estamos en el nivel de Metal Sonic. Este nivel sí me gusta para que vean. Creo que la canción de Metal Sonic está en el sonda gringo, ¿verdad? Empiezo a temer eso. Ay, ok. Creo que también en inglés me gusta mucho esta roda. Pero no me acuerdo cómo va. Toma. No, 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 no. Tómalo, tómalo, tómalo. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Y en inglés, ¿cómo va? ¿Tarotarán? ¡Hola! Ah, cabrón, no, me piqué en el gordo de arriba Me acuerdo cómo vencer a este idiota Me acuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 y está abierto me mataron odiaría llegar hasta allá y morir con el jefe al ser lo peor del mundo está porque no brincó son y que y ahora con salgo de aquí sin morir ok 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 ahí está y ya me acordé para esta cosa mata esa cosa rosa y yo no me salió como ¡Oh, excelencia! ¡Ja, ja, ja, desde el inicio! ¡Noooo! ¡Ah, no manes! Ok, ya me es esta. Ok. ¡Nop! 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 ¡Uh, qué imbécil! ¿Por qué no brinca? ¿Por qué no brinca? ¡Hay cara que no brinque! Es que me dije topa hermosa. Ok, a ver. ¿Cómo matamos esto dicho? ¡Ahí está! Ah, lo fondo. Perfecto. ¡Aja, cabrón! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mi anillo! ¡Mi anillo! ¡Hasta cabrón, eh! ¡Bájate! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ábrate, ábrate! ¿Cómo se mata a este dot? ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¿No tips? ¿Alguien? ¡Cuerpo! ¡Pum! ¡Órale, papito! ¡Órale! ¡Vamos a acabar con esto de una maldita vez! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Saltando con mi idiota! ¡Uff! Lo malo es que no vamos a ver este... ¡El ending con Sonic Boom! Sonic Boom... ... ... ... ... Sonic Boom... ... ... ¡Hijo de tu perra madre! ¡Me vengaré! ¡Ni lo creas, Eggman! ¡Huevos! ¡Y se huevos fritas! Si les gusta mucho este estilo de animación, les recomiendo echarse la película de Sonic the Movie, donde pelea contra Metal Sonic, la animación en esa película está bastante... es este estilo, básicamente. Y bueno, este es el final malo. ¿Por qué? Porque sacar el final bueno es muy... muy... muy difícil. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente episodio de Phenomenade, donde tal vez y solo tal vez juguemos Sonic 4 parte 1 o... O yo esté muerto. Bye. Bye, 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 bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!